Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar votando en el grupo F en la primera ronda del segundo mundial de bandas, vean así, de una, el grupo de la muerte, al menos para mí el grupo más difícil de todos, como he escuchado un suscriptor decir es un mundial aparte, verdaderamente es un mundial aparte el grupo F, y como votan abajo en los comentarios me dejan su voto y dicen ¿Por qué votaron a uno y no votaron a otro? Si no hacen eso, sus votos no valen, directamente los tiro a la basura los bloqueo del canal, los voy a buscar a su casa, los rapto y los tiro a Río Listo, punto, así rápido y fácil y sencillo Bueno, y si quieren escuchar los temas, abajo en la caja de descripción le dejo una lista de Spotify que tienen que seguir porque ahí voy a subir todos los temas del mundial, bien, bueno, 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 acá Ahora, debo decir lo siguiente, hay un duelo que me desilusionó y hay otro duelo que me gustó bastante pero para mí se podrían haber dado muchísimos mejores duelos estos dos, es como que sacando uno fueron todos a seguro, fueron todos a ver qué pasaba, no fueron a seguro bien, fueron a ver, a ver, a ver, a ver, y me pasa con el duelo de Fran Zappa y el duelo de Johnny Michels para mí podría haber sido un duelo épico, asombroso, maravilloso y Fran Zappa tiró Joe Garage, que a mí Joe Garage es una muy buena introducción para lo que es esa ópera prima de tres discos que es Joe Garage, que es cancina, pero aún así es muy buena donde hay diferentes estructuras, Zappa va jugando con la rítmica del tema va metiendo diferentes coros, va haciendo una progresión distinta yo entiendo que la persona que lo eligió buscaba el punto medio de Zappa porque Zappa comercial no existe, pero lo más parecido es esto, bien es el más amigable al oído para una primera escucha como esa, como elección de ese estilo está bastante bien pero qué pasa, vos si vas a, si vos elegís Zappa no me meto con la elección, ni con la persona mucho menos pero si vos vas a manejar a Zappa, manejalo, que te chupa un huevo todo porque Zappa es eso, que te chupa un huevo todo cuando escuchás a Zappa te chupa un huevo todo y Johnny Mitchell de alguna manera tiró un tema de Blue para mí no es el mejor tema de Blue, ni mucho menos es más, es un tema que a mí nunca me hizo demasiado click es precioso, es Johnny con la guitarra la voz de Johnny siempre es agradable de escuchar pero no tiene, no es canción de las mejores que tiene Johnny Mitchell es como que sabía que iban a tirar un temita medio medio de Zappa y ella también tiró un temita que, ojo, hay mucha gente que le encanta a Case of You, hay gente que se vuelve loco yo no, yo no verdaderamente y es más, si tengo que elegir a uno de los dos porque me interesa más escucharlo al día de hoy yo elijo Joe Garage ¿qué quieren que les diga? ahora, ahora por el lado de R.E.M. y de Astor Piazzolla me equivoqué, hay dos que eligieron que fueron a lo seguro tiraron clásicos y se caen a trompar entre ellos ¿no? por un lado, por el lado de R.E.M. está Everybody Hearts que es un tema es el más conocido de R.E.M. es un tema de los más tristes de la historia de la música así está catalogado un tema que te desarma si lo escuchás en un mal día este tema te puede destruir el cerebro lo digo en serio el alma, el espíritu te lo tira para abajo pero no es de mis temas favoritos de R.E.M. la verdad, a mí R.E.M. no me gusta por estas cosas me gusta por otras que después espero que vayan saliendo está bastante bien elegida porque es el tema más popular sabiendo que pelea contra un artista que no es muy escuchado en el canal por ende tiene esa ventaja de al menos tener familiaridad para el oído pero Astor Piazola tiró Libertango uno de sus tres, cuatro mejores temas de todos los tiempos sí, puede ser puede ser y más en la versión en vivo que tiró que es la de Olimpia 77 tremendo disco Olimpia 77 cabe resaltar y Libertango es una fiesta una fiesta en el sentido musical de muchas cosas que ocurren al mismo tiempo maravillosas con una estructura lógica ¿no? para mí por lejos yo voto Libertango acá pero por lejos yo creo que a Piazola le va a costar porque no todo el mundo tiene el oído preparado para Piazola pero Libertango es una linda entrada y que lo eligió lo eligió muy pero muy pero muy bien así que bueno chicos aparte es una versión cortita de Libertango esta está fenomenal es como un tema pop ¿bien? nos vemos chicos nos vemos en la próxima obviamente que voto a Piazola en este caso ¿no? nos vemos en la próxima chicos adeus sí ¡Gracias!